Hay una disputa entre conciencia y corazón Cuando yo la tengo cerca, el que tenga el pecho late Ay, pero la que está en mi cabeza me dice que no es lo correcto Que ella tiene novio y no debo mirarla, que esto no es un juego Mi corazoncito me dice no es nada, una cara al aire Pero la conciencia vuelve y me reclama y así no se vale Si me duermo, la veo el sueño y así no, que ella no imagina Lo que me pasa es no tenerla, eso sí duele, soy señor Y me pito en la cama solito, con ella solito Y chuparle como un... su cuerpo todito Y chuparle como un caramelo Su cuerpo todito ¡Vamos! Y ella es la culpable Sé que yo no duermo y si me duermo La veo el sueño y así no ¡Vamos! Y ella no imagina Lo que me fascina y no tenerla Eso sí duele, sí señor ¡Ay, arroyo hondo! ¿Dónde está la gente que quiere Hélder con Lucas? ¡Ay, arroyo hondo! 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 ¡Oye, oye! ¡Ay, arroyo hondo! ¡Bendecido para bendecir y la gloria para ti, Señor! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, Lucía! ¡Cómo te ama! ¡Cómo te ama, Lucía! ¡Luchito! ¡Mujeres! ¡Y ella es la culpable! De que yo no duermo y si me duermo, la veo en sueño y así no ¡Y ella no hay manera que me fascina y no tenerla! ¡Eso sí duele, sí, Señor! ¡Tócale loca, Tango! ¡Perrito! ¡Vámonos con Ember! ¡Ay! ¡Vámonos con Ember! ¡Vámonos con Ember! Ella es la culpable La veo en sueño y así no Y ella no imagina Viva, que viva Royondo ¡Sí, señor! ¡Ay, mi hermanito encaranguero! 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 ¡Nos vemos! ¡Muchísimas gracias, Royondo! ¡No! Y la vainita sigue ahí.